También Alicia dice, no hacemos nada si el gobierno no compra maquinarias especiales. Clasifico y llega el camión y junta todo. También Estefany Rodríguez dice, debemos reducir la cantidad de bolsas que consumimos y si es posible, no usarlas, sino utilizar bolsas de tela. Utiliza el hashtag Día Sin Bolsas. Haylen dice por su parte, Día Sin Bolsas Plásticas. Yo no uso bolsas plásticas para cosas pequeñas. Mi cartera para el mercado, un carrito. Esto es parte de las alternativas que se están planteando. Pamela Macías dice por su parte, una manera de reutilizar las bolsas es haciendo bloques ecológicos, llenar botellas, PET, con cualquier tipo de plástico. Y Yosman dice por su parte, se ha propuesto al gobierno eliminar, prohibir la elaboración, venta de bolsas plásticas. Brevemente la respuesta para esta pregunta. No, aún no. Nosotros tuvimos la posibilidad de reunirnos con algunos técnicos del Ministerio del Ambiente en el día de ayer y estamos conversando con ellos, pero no, eso no está así. Y creemos que tampoco las soluciones deben ser atroche y moche, como dicen. Hay que, deben ser soluciones pensadas en función del contexto de nuestro país. De hecho, en el marco del día sin bolsas de plástico, que es mañana, Botiquería y Fundación Tierra Viva, bueno, está circulando este informe que muestra un poco las políticas públicas y los impactos que pueden tener las bolsas plásticas. Este informe lo estamos haciendo también llegar a través de la página web botiquería.com y tierraviva.org. De igual manera, como parte o complemento a esa divulgación de esta investigación, también le estamos haciendo llegar a entes nacionales, regionales y municipales, como alcaldías y gobernaciones, información sobre la investigación y una carta, pues, invitándolos a interesarse sobre el tema y, por qué no, a largo o corto plazo, pues, se pueda realizar alguna iniciativa. Así es. Ahora bien, Bárbara, ¿cuál es la labor que debe hacer la empresa privada en Venezuela? Mira, yo creo que más que la labor es una invitación a todos los empresarios que realicen iniciativas en el marco de este tema, bien sea, no sé, aplicando bolsas oxodegradables, que es ahorita la solución más inmediata, y, bueno, y sobre todo a la comunidad, porque, vamos a estar claros, las bolsas plásticas no se pueden eliminar para allá porque es un tema cultural. Primero iniciamos con la educación y luego vienen las acciones concretas. En botiquería apostamos a esas acciones individuales que constituyen, pues, grandes soluciones colectivas. Alejandro, ¿qué tipo de políticas públicas causarían o serían más efectivas en Venezuela en el marco de esta lucha? Cualquier política pública que esté atada a un proceso educativo. Lo que decía una señora allí a los embolsadores que no lo han educado, por ejemplo, es una de las cosas que las empresas pueden hacer. Pero cualquier política que vaya acompañada a un proceso educativo y que esté acordada con la sociedad, que no sea impuesta, sino que sea acordada con la sociedad, va a tener un resultado positivo. Ahora bien, para nadie es un secreto que a todos nos duele el bolsillo, como se dice coloquialmente. ¿Sería quizás una buena opción crear algún tipo de ley o normar el cobro de las bolsas plásticas en supermercados, cadenas de farmacia, todo aquel establecimiento que las utilice? Entonces, utilizando de nuevo la experiencia de Irlanda, allá se cobraron las bolsas y eso disminuyó el consumo de bolsas plásticas. Pero el impuesto, dicho por ellos mismos y está citado en el informe, no fue para capturar dinero realmente, sino para generar una acción de reflexión en el ciudadano. Y además, ese dinero es utilizado para apoyar proyectos ambientales. Entonces, si se concibe bien, aunque entiendo el costo, bueno, si se concibe bien, podemos tener resultados. Porque, por ejemplo, una opción podría ser, bueno, usted quiere doble bolsa, usted paga la segunda bolsa. Ah, si pago la segunda bolsa, sí voy a querer la doble bolsa. Hay maneras de implementar respuestas. Y eso creo que es una de las cosas que también Botiquería y Fundación Tierra Viva van a continuar trabajando, no es solamente el día de mañana, para buscar esa solución. Nos quedan ya menos de dos minutos. ¿Las políticas públicas lo son todo? ¿Cuál es la labor del ciudadano? Bueno, fíjate que casualmente ese era uno de los aportes que iba a comentar a lo que acaba de decir Alejandro, que a lo mejor pueden haber muchas ordenanzas o muchas leyes en cuanto a la regulación de las bolsas plásticas, pero si no vienen acompañadas con una acción individual, pues no tienen significación alguna. Ese es el mensaje que Botiquería quiere llevar, ¿no? Es que se interesen cada uno de los ciudadanos sobre el tema de las bolsas plásticas y a su vez contribuyan con acciones sencillas. Por ejemplo, ¿acciones sencillas como cuáles? ¿Qué le recomiendas a una mano de casa? Como no disminuir el consumo de las bolsas plásticas, pues sabemos que ahorita es una necesidad en nuestras casas, ¿no? Pero sí disminuirlo. Una vez que vayan a un establecimiento, pues hacerse esa pregunta que nosotros siempre promocionamos en nuestra campaña, que es si realmente necesitan las bolsas plásticas. Si realmente las necesitamos, ¿cuán necesarias serían? Ahora ya para finalizar, ¿se trata de sustituir el plástico o de superar el derroche y el consumo excesivo? Yo creo que tenemos que superar el derroche, porque hay una realidad, el plástico nos rodea, pero nos ha ido tan bien con él que lo estamos derrochando. Yo creo que ser consciente implica saber cómo hacer uso de los recursos que tú tienes en la actualidad sin que eso signifique un impacto para el planeta, no solamente para ti, sino para las generaciones futuras. Ese es el reto. ¿Qué pasa si no creamos conciencia en este momento, rápidamente? Los mares se van a seguir convirtiendo en unas grandes sopas de plástico como las estamos viendo y vamos a tener impactos negativos en la salud, sobre todo, de todos los habitantes del planeta, incluyéndolo a usted. Además del desbalance en el ecosistema. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy a debatir sobre este tema tan interesante y sobre el cual es tan importante hacer conciencia, sobre todo en nuestro país. Gracias además por este presente, está maravilloso y es un recordatorio de ese uso racional de las bolsas plásticas que todos debemos hacer. Recuerden amigos que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.